Hola profesora, soy Nayeli y yo le explicaré cómo se da el sometimiento a la pretensión a través de una pequeña historia que le contaré a continuación. Ella es Blanca. Hace algunos meses se separó de su esposo, con el cual tuvieron dos hijos. Blanca está muy molesta con él porque no le ha dado dinero para poder mantener a sus hijos. Veamos cómo es el caso. Raúl, ya pasaron varias semanas que no me das dinero para los niños. Carlitos necesita zapatos nuevos y Marianita una mochila. Si no lo haces te demandaré y será un juez quien te obligue a responder. Oh vamos Blanca, ya sabes que no tengo dinero. No puedo darte ahora. Arréglatelas tú sola y sin demandarme te hace feliz. A ver qué consigues. Abogada Lorena, me voy a demandar a mi ex esposo. Hace mucho tiempo que no me da dinero para el gasto de nuestros hijos. Necesito que se haga responsable. Quiero que le dé a nuestros hijos el 45% de su sueldo. Eso sería lo justo. No se preocupe señora Blanca. Levantaremos la demanda a través del juzgado de lo familiar y haremos que su ex esposo le dé la pensión alimenticia a sus hijos cada semana. De eso me encargo yo. Vaya, acaba de llegarme una notificación. Blanca realmente me ha demandado por la pensión alimenticia. Pero, ¿qué clase de padre soy? Claro que es mi obligación darle a mis hijos y además lo que me pide Blanca me parece justo. Llamaré a mi abogado y le diré que conteste la demanda aclarando que estoy totalmente de acuerdo de lo que se me pide. Como vieron en el pequeño ejemplo, el allanamiento de la pretensión es estar de acuerdo de lo que le pide una de las partes al otro. En este ejemplo, Raúl se allana la pretensión de Blanca, que era exigir la pensión alimenticia para sus hijos. Él, al estar de acuerdo con lo que se le pide, el litígeno nace. Cualquiera de las partes se puede allanar en cualquier parte del proceso, siempre y cuando sea antes de que se dicte una resolución. En el caso de Raúl y Blanca, ponen la parte postulatoria, o sea, en la contestación de la demanda. Espero que haya servido esta explicación.